¿Qué significan? Significan lo que tú quieras, porque las manos dan, las manos quitan, las manos escriben, las manos peinan, las manos curan, la mano muerte, la mano vida, la mano tapa, la mano enseña, la mano amistad, la mano es la fábrica de la expresión. Ah, maravilloso. ¿Y los ojos qué serían? Te lo pregunto porque... Hombre, como a mí se me ven menos, pues las manos me hablan mucho, igual que la boca, todo se mueve. Ah, se mueve la mano. Porque cubrirse los ojos te cubres una parte muy importante para comunicar con los demás, ¿no? Hay veces que estoy cantando canciones de amor y estoy segura que le llegaría muchísimo más a la gente ahí, me da un poquito de cosas, ¿sabes? Pero es que está muy bien, es una imagen que a mí me gusta y yo me siento muy bien, yo me pongo las gafas y ya estoy colocada. Bueno, estás haciendo un programa, estás presentando un programa que se titula Amor a Primera Vista. Amor a Primera Vista, que me lo paso, Rafaela. Bueno, me divierto muchísimo, además la gente en Andalucía, los jóvenes tienen muchísimo desahogo y estoy como si fuera en mi casa, me lo paso muy bien. Así. ¿Y tú crees al amor a primera vista? Sí. ¿Y por qué uno se enamora de Pepe y no de Antonio, por ejemplo? Yo creo que los ojos se dice todo, la primera vez que encuentras a alguien se sabe hasta dónde vas a llegar con esa persona. Yo por mí lo veo clarísimo. Bueno, tú eres un poco brujita, ¿eh? No, es que me gustan mucho esas cosas. ¿Te gustan mucho? Sí. Y en tu experiencia del programa, ¿tienes una historia que te acuerdas muy bonita, que te han contado? Tengo experiencia de gente que a lo mejor sale de pareja pero se enamoran los contrarios. ¿Ah, sí? O gente que sale de pareja y les digo, ¿cómo te ha ido? Y no lo puede ni ver. Sí. Pero en general muy bien, la gente se hace muy bien. Bueno, y por ejemplo, ¿qué batalla han perdido los hombres en relación a las mujeres? Los hombres listos no han perdido ninguna batalla. No, ¿eh? Han perdido los torpes. Los hombres listos están sacando su parte femenina. Y no digo que por eso no sean viriles, sino la parte intuitiva, la parte creativa, la parte de la luna. Esos hombres maravillosos y tiernos, esos hombres que saben ayudarte pero que a la vez pueden ser un niño chico contigo, esos hombres están ganando. Sobre todo porque las mujeres estamos muy listas ahora, somos capaces de ir al banco, somos capaces de tomar iniciativas en el amor y en mil cosas. Y los hombres que son capaces de estar con una mujer que sabe, son dobles de hombres. Ah, sí. No han perdido nada. ¿Y qué se dicen los hombres entre ellos, según tú? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Digo yo que se dirán ellos, ten mucho cuidado. Ah, qué sé. ¿Qué me dicen, me lo afirman? No, no lo sé, no lo sé. ¿Cómo no saben? No me digas que no. ¿Qué hay de aburrido y de fascinante en la vida de una mujer normal? La fantasía creo que es la más fascinante. La capacidad de crear, de modificar el entorno, de curar con la presencia, de divertir con la presencia. ¿Y de aburrido? ¿De aburrido? ¿Preparar la comida todos los días? Supongo que las cosas que son cotidianas y que no se le puede echar sal ni pimienta. Así es. Mientras que sea sal y pimienta está la comida, es gloriosa de hacer, sobre todo si son mucha gente las que viene a comer. ¿Dónde están Máximo y Pajo? ¿Están aquí? No están aquí. Ah, no, no, porque quería preguntarle una cosa, pero seguimos adelante. ¿Me cantas los ojos? No me lo muestras. No, no va a venir, esto lo sé. Pero digo, ¿me cantas un poquito de ojos verdes? ¿Qué sería? ¿Sí o no? Te quería contar que estoy preparando una sevillana que si Dios quiere te vengo a cantar esa sevillana porque te van a encantar. Porque yo no te he escuchado nunca cantar cuando estabas en mi salón. Claro, no he venido aquí a cantar. Entonces, bueno, damos la cita a la próxima vez. ¿Cuánto se ha visto? Pero te canto si tú quieres, un poquito. Sí, fue un poquito porque tú eres mágica, rockera, flamenca. Bueno, tienes de todo. Mágica tú, que eres la más abierta que hay. ¿Eh? Tienes una cabeza abierta, abierta. Me encanta. No, no, no sé la medida, pero... No, dais, pero un poquito. Apoyan el quicio de la manzabilla. Miraba encenderse la noche de mayo. Está bueno, ¿no? Me has puesto los pedos de puta. Esa canción yo creo que es la más bonita de las coplas. ¡Más bravísima! Ah, sí, a cappella, fantástica. Y, lástima es que no te lo he pedido antes. Ahora, cada vez que vienes, un trocito así después. Y ya, me trae muchas veces y te canto la canción entera. Sí, sí, es bravísima, Martírio. De verdad, tenía escalofríos. Fantástica, que canto, Martírito. Ay, agra eres tú. Y ahora, vamos...